No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado... Aquí bueno, en el acto de juramentación del Movimiento por la Paz y por la Vida que se convierte en un movimiento amplio de todas las organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones culturales, deportivas, religiosas para ir encaminando ese legado que nos dio el Comandante Supremo como era la paz, la vida para el vivir bien. Para esto, bueno, se han realizado unas acciones a nivel de calle con nuestro poder popular. Hemos organizado acciones deportivas, culturales, desde el punto de vista táctico para así garantizar ese objetivo estratégico que es la paz y la convivencia de todos y todas las venezolanas. He reunido un sinnúmero de personas, sobre todo artistas, luchadores, poetas, gente de las comunidades con el objetivo de emprender un extraordinario trabajo que tiene que ver con la paz, la tranquilidad y la lucha en el Estado Lara. Es un movimiento que nace por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro en aras de atacar uno de los elementos que más ansía a la población, como es la inseguridad. Pero la inseguridad no es solo trabajarla a nivel de lo que puede llamarse como los cuerpos de seguridad. Nosotros creemos que hay que atacarlo desde el punto de vista social y cultural. Nosotros venimos haciendo el trabajo cultural desde las comunidades. Ahora vamos a articular directamente con el pueblo y el poder popular para llevar así el mensaje del presidente Nicolás Maduro, que es el mensaje de amor, el mensaje de paz y el mensaje para seguir luchando por cada una de esas vidas de esos jóvenes que están en nuestras comunidades y que ahora, como dijo la diputada Alameda, que son inerces a entrar a la colectividad porque así se puede. Ahora nosotros como colectivos culturales y movimientos sociales, nosotros estaremos apoyando desde nuestra base todo lo que tiene que ver con la difusión y la colectividad en lucha de un sentimiento social que es por la paz y por la vida.